Bienvenidos a su canal de cine, yo soy el malo y hoy hablaremos sobre Avatar, el camino del agua Vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de esta película Para empezar lo bueno es que visualmente esta película es impresionante Es un deleite visual que para durar 3 horas con 10 minutos a mi se me fue como agua la verdad Esta película es una montaña rusa de emociones y sensaciones que no para La belleza de sus animales, de sus ecosistemas, el mundo, la iluminación Todo es tan bello que ni siquiera parece real y cuando acaba la película te quieres quedar en Pandora Y es que la tecnología de motion capture que tanto nos sorprendió en 2009 no ha dejado de avanzar Permitiendo capturar perfectamente cada emoción en los rostros de los actores Cada pequeña sutileza, cada tig, cada movimiento Si en la primera película los navis se veían fantásticos, aquí se ven casi reales Llevando el CGI hasta sus últimos límites Es una de esas pocas películas que vale la pena ver en 3D Pues puedes ver pasar a tu alrededor cada pequeña partícula, cada pavesa del fuego, el agua, la fauna y la flora Todo con su respectiva profundidad de campo En verdad es toda una experiencia verla en 3D ¿Valió la pena los 13 años de hacerla? Pues en la parte visual la verdad es que sí Es una película que te deja navegar en su mundo como si tú fueras un navi Y te deja ir y irte en todo el mundo Creaste un icono de la masculinidad con Terminator Y después arruinaste la saga con la última película Ahora haces declaraciones sin sentido y sin necesidad para llamar la atención Y quedar bien con la agenda política de Disney Diciendo que la testosterona es tóxica Y es que esa falta de claridad se nota en Avatar Pues salí de la sala sin estar seguro de quién era el protagonista Porque el villano tiene más evolución que todos los Zully Que no tienen un gran cambio después de más de 3 horas Relegaste a Neytiri, la mejor actriz en Avatar 1 a mi parecer Para darnos 4 personajes que juntos no hacen 1 Personajes que esperas desarrollar más hasta la siguiente película Y no me malentiendan, no estoy diciendo que los hijos no tengan ningún desarrollo De hecho al final incluso son ellos los que salvan a sus padres Y eso me gustó El problema es que no se centra bien en ninguno Y acabando la película pues no te acuerdas ni de sus nombres O por lo menos eso a mi me pasó Tienes mi respeto por lo que has hecho por el cine y por la ciencia ficción Pero lo cierto es que pudiste haber trabajado mucho mejor a los personajes Entiendo que probablemente en las próximas pelis Kiri sea la elegida y tenga más protagonismo Pero si criticamos esta película por sí sola Y no como una saga No hay un camino del héroe completado a comparación de la 1 Donde Jake tiene un arco completo Y pasa de ser un soldado humano un poco bobo a ser un verdadero líder navi En esta nueva entrega pasa de ser un jefe de tribu y padre de familia preocupado que no quiere pelear A un padre de familia que pelea por sus hijos ¿Por qué no podía pelear desde el principio? En lugar de eso hiciste las vacaciones de los Zully Entiendo que era para proteger a su familia Pero el mayor reto de los hijos es el bullying Cuando tenías una guerra interplanetaria con la cual trabajar Nos diste un desenlace disfrutable pero tibio Con una historia incompleta Llena de clichés y cosas que no se explican Dejándonos siendo un verdadero cierre Otro punto que no me gustó para nada desde la primera entrega Es eso de que los humanos son unos monos idiotas Y a pesar de que ya han pasado más de 150 años de donde se supone que estamos Pues siguen siendo muy idiotas O sea Están representando la conquista de los ingleses a los indios en un futuro En el año 2150 Y sigue siendo como si llegaran esos piratas europeos de esa época Tan solo de esa época De la conquista de América hasta la actualidad Ya hemos cambiado muchísimo Ya la cultura es algo totalmente distinto La mentalidad de la gente Ahora imagínate 150 años en el futuro ¿Crees que seríamos como en Avatar? O sea Si te compro lo de la contaminación Y que el planeta se esté yendo a la mierda Pero no que los humanos sean tan idiotas Que sean tan unidimensionales Porque ni siquiera tienen una contradicción Simplemente tienen claro lo que quieren hacer Y van y lo hacen Dos octoshrooms de Pandora después Aparte que pedo con el jefe de la tribu del agua Tendría que hacer un chingón Y es un mandilón Que nada más está con su cara así De piedra todo el tiempo Y cualquier cosa que le diga Nada más se queda así Y es que el verdadero problema del guión Es que no desarrollan a ningún personaje Te hablan un poquito de las ballenas Un poquito de este viejo Un poquito del otro Y al final Pues no te están desarrollando a nadie Y todos se lo están guardando Para las siguientes películas Eso solo habla de la avaricia de Cameron De decir Solamente voy a plantar la semillita En esta película Para que en la otra Ya le explique por qué tiene poderes Y le explique esto Pero no te deja nada concreto Nada que si tú ves solita la dos Digas Ah, está huevo Ya me siento satisfecho Porque nada más te deja lleno de dudas Aparte el güey que quiere cazar a las ballenas Que está todo bomeco La neta sí está chido Así sale volando Tiene momentos Bueno, pongámonos serios Hablemos de lo realmente feo en esta película Es tristemente irónico Que un director que dice amar al mar y a la naturaleza Promueva la crueldad y la explotación de los delfines Para promocionar su película Y muchos podrían argumentar Que tal vez él no lo planeó Fueron los productores Pero él pudo haberse negado O tratar de concientizar sobre los delfines Incluso esa noticia hubiera sido mejor publicidad Y mucha gente no lo sabe Pero así es como capturan a los delfines Si no quieres verlo Puedes saltarte a la siguiente sección del video Los delfines valen cientos de miles de dólares Y así es como son asesinados Y muchas veces secuestrados Para volverse atracciones de circo Y ser confinados a estar toda su vida En un espacio 200 mil veces más pequeño que el mar Si en algo tiene razón Avatar Es que estos animales son más inteligentes Y sensibles de lo que pensamos Así que nunca apoyas los espectáculos Con animales marinos El discurso ecologista de Cameron Después de esto parece hipócrita y superficial Déjenme en los comentarios lo que opinan Aún así Avatar es mucho más que su director Y aunque la cabeza creativa del proyecto No muestre la misma empatía en las películas Que en la vida real La película por sí misma tiene un buen mensaje Y nos recuerda que no queremos Convertirnos en los humanos del futuro de Avatar Además buscando si la peli va a ser algún tipo de donación Descubrí que sí Disney ha hecho una campaña Para donar 5 dólares a The Nature Conservancy Por cada especie que crees en tu página Que te dejaré aquí Este es mi animalito Lo llamé Hale el tiburón Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Bye So you see That's where the trouble began That smile That damn smile Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.